SuperClean, fanáticos de la limpieza. Bueno, los colegios técnicos tienen dentro de su especialidad, en este caso es electromecánica, una modalidad que es la de prácticas profesionalizantes, tanto en quinto año como en sexto. Más allá de que en sexto suelen ser pasantías externas, en este caso este proyecto que nació el año pasado, que afortunadamente en un aniversario del INTI ganaron un concurso, bueno, este año nos volvimos a inscribir con el concurso INNOVAR, que es del Ministerio de Ciencia y Técnica, donde fueron seleccionados dos proyectos por provincia nada más, uno de los cuales fue el módulo que están desarrollando ellos aquí en el CET2. Entonces desde el ámbito tanto de prácticas profesionalizantes como de otros docentes, también que hacen de tutores de ellos, yo gestiono, hago la coordinación, y hay otros tutores de electrónica, por ejemplo, o electromecánica o lo que haga falta, ellos recurren y además desarrollan, cosa que están haciendo, de desarrollar, por ejemplo, la propia programación en una aplicación de código abierto. Bueno, para lo que queremos usar el módulo es para poder adaptar un invernadero tradicional y darle esa automatización que queremos llegar. Queremos lograr que el productor, desde cualquier parte del mundo, pueda verificar los datos, ya sea de humedad, de temperatura, saber si regó, sino poder llevar un monitoreo más riguroso de lo que serían las plantas, su plantación para que no se muera. ¿Cuál es la finalidad de esto? También darle una mano al productor y evitar que se le complique mucho la vida. No tener que estar pendiente de las plantas, no tener que ir revisar, saber si está bien, y poder tener los valores reales de saber si la tierra está seca, está húmeda, poder tener un control y una mayor gama de actuadores para que sea todo un poco más eficiente. Bueno, en primera instancia realizamos un presupuestado, un diseño y después un presupuesto de todos los elementos que necesitamos para armarlo. Y después de la compra empezamos los tres, venimos acá a la escuela en los días lunes y viernes, cuando tenemos algún ratito podemos venir y trabajar. Y bueno, empezamos ahora diseñando la parte de adentro del módulo, el interior, que lleva los elementos más importantes del invernadero, la parte de control, las protecciones, y a lo último vamos a armar lo que sería la tapa del gabinete, donde está toda la interfaz de usuario para que lo pueda usar el productor, tiene una pantalla. Y ya la última instancia es, bueno, ir a hacer un trabajo de campo, revisar el invernadero y ver cómo adaptar, dónde montarlo, y bueno, cómo colocar los sensores.